Vamos a consultar a nuestro invitado de hoy. Vamos a incorporar a la mesa a Luis Palma Canet, que es economista y además es especialista en mercados internacionales. Luis, ¿cómo te va? Cris Dátola te saluda. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Luis? Gracias por estar con nosotros. Ahí hice una introducción, pero seguramente nos podrás contar ahora el nuevo contexto. Muchos números. Sí. No, si la pregunta es la raíz de esto, la foto y la película, los dos primeros puntos son bastante fáciles. O sea, la raíz de esta decadencia argentina no es más que un tema de inversión externa y exportaciones, etc. No es más que un reflejo de la decadencia general de la economía y del sistema político argentino. La Argentina, como lo hemos hablado muchísimas veces, en este momento está en una situación, escenario económico, te diría, de los más críticos de los últimos 60, 70 años, en el cual tenemos una situación de elevadísima inflación, un crecimiento prácticamente nulo, o sea, una situación de estanflación, controles de precios, controles cambiarios, tipo de cambio anclado, etc. Sin seguridad jurídica, hasta el punto que hoy no se pueden girar utilidades, como ejemplo, digamos. Entonces, los números que vos diste, que a la Argentina participa el 0,3 creo, o el 0,2 y medio del total de las exportaciones mundiales, bueno, esto implica que la Argentina es una economía extremadamente cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que vos tenés toda una serie de aranceles y de impuestos regulatorios que impiden que la Argentina desarrolle un nivel de exportaciones y un nivel de importaciones que son imprescindibles para lograr un crecimiento sostenible de la economía argentina, que, como también ustedes dijeron, hace más de 10 años que estamos estancados o por debajo del ingreso per cápita. Ahora, Luis, ¿puede darse acá, digo, como en el fútbol, esa pelota que te cae del cielo, picando en el área, y esa pelota puede ser el contexto internacional? Que uno no sabe, ¿no? Una guerra nunca es buena, no digo por la guerra, pero digo en general. Hemos tenido suerte muchas veces en la historia, pero no sé, se descubre vaca muerta. Está bien, después no la podemos explotar, pero... Pero la tenemos. Sí, pero, Cóndor, vos sabés que la suerte puede ser buena o mala, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente. Claro. Pero más allá de eso, la Argentina es un país serial de cometer errores y macanas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, vos decís, la situación de la guerra, más allá de lo dramático, lo criminal, que es este tema de Rusia contra Ucrania, lo único que ha hecho desde el punto de vista de corto plazo, si vos querés, de la macroeconomía internacional, es provocar más o menos presiones inflacionarias por, precisamente, la escasez de oferta de las commodities, de las cuales tienen mucho peso relativo, Rusia y Ucrania. Me refiero a, básicamente, las energéticas, casi petróleo, las agrícolas, maíz, sorgo, soja, aceite y girasol, y también las industriales, cobre, zinc, paladio, platino, etcétera. Esto ha generado mayor presión inflacionaria y esto ha llevado a que los bancos centrales, especialmente Estados Unidos, ha comenzado a acelerar la suba de su tasa de interés y al retiro de liquidez, precisamente para tratar de que la inflación nos siga disparando, como está en este momento en Estados Unidos, del 6 al 8%. Ahora, esto a la Argentina, ¿en qué la puede ayudar? La verdad que es un juego de suma cero, porque si bien tenemos mejores precios, vamos a los agrícolas, ¿no?, a la soja, 600 y pico de dólares, también tenemos mejores precios en contra para la importación de energía, que recordemos este país hace 10 años tenía superávit energético, hoy tenemos déficit energético, que va a estos precios de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares negativos. Lo consumieron, y ya está trabando la industria como se conoció esta semana el INDEC, el dato del INDEC. Claro, y bueno, y la actividad económica se va a caer. ¿Por qué se va a caer la actividad económica? Porque para el que vamos a caer la actividad económica, tiene que haber lo que yo llamo el conjunto de la C, cerebro, ¿no es cierto?, credibilidad y confianza. Y este gobierno no tiene ninguna de las tres cosas. Por lo tanto, hoy como está la cosa, la salida se ve extremadamente difícil. Luis, discúlpame, durante la gestión de Macri, se decía que en el exterior sí había credibilidad y confianza en Argentina. ¿Qué falló para que no caigan las lluvias de inversiones que estábamos esperando? Falló que la política macroeconómica que se implementó fue errada, se cometieron errores. Entonces, el gobierno de Macri creyó que por la sola presencia de una nueva corriente de centro derecha, si vos querés, iban a llover aquí las inversiones. Y si ustedes se acuerdan la famosa frase del primer ministro de Economía, del gobierno de Macri, que dijo que no es necesario bajar el gasto público, porque con la lluvia de dólares que van a ingresar en la Argentina, la tasa de crecimiento va a ser del 4 o 5%. Entonces, dejemos el gasto como está, no hagamos lío social. Total, con el crecimiento, el porcentaje de gasto, si lo dejamos constante, ante un crecimiento del PBI, el ratio, si la proporción, iba a ir bajando. No solo no bajó, sino que fue creciendo. Porque recordemos que de los cuatro años de Macri, tres fueron recesivos. Después estuvo todo el problema de, digamos, la devaluación, las corridas cambiarias, mal manejadas, etc. Sí, lo que veíamos, Luis, que dentro de la década esa que va de 2010 a 2020, están los tres, todos los años de Macri también. Y ahí la inversión extranjera directa fue muy baja también. Por eso, partiendo de una hipótesis, o sea, si no se cumplió esa hipótesis, está perfecto lo que decís, después no se dio el resto. Ahora uno, es algo muy sectorial, te llevo ya ahora al revés, te estoy llevando a lo particular para cerrar. Pero vos decías, hablábamos de las exportaciones y de la baja exportación que tiene la Argentina para ser un país como el que es, con la cantidad de recursos. Pero uno ve un sector paradigmático. Ahora la semana que viene, el martes es el día de la minería. Yo siempre me pregunto, ¿no? Alguna vez fui a ver el litio al norte, iba a explotar, pasaron 11 años. No explotó, en 11 años. ¿Y qué pasa? Ese es un ejemplo que lo podemos trasladar a cinco sectores, ¿no? Sí, a todos. Trasladarlo a todos los sectores, porque el país es como la Argentina, que no tienen moneda, y por lo tanto no tienen ahorro interno, la necesidad de ahorro externo es fundamental. Y el ahorro externo básicamente es los factores que vos mencionaste, lograr dólares a través de las exportaciones, lograr dólares a través de la inversión externa directa y como complemento de palanca si vos querés endeudamiento, no como se hizo en muchos años que era 90% endeudamiento y 10% inversión externa. Ahora, ¿por qué? Si tenés vaca muerta, si tenés el litio en el norte, si tenés distintos minerales a lo largo y ancho del país, tenés un sector agrícola ganadera de primerísima calidad, no entra inversión en la Argentina. Porque de nuevo, Carlos, sin inversión, la Argentina, sin inversión externa, la Argentina no marcha, porque la clave acá es que al no tener moneda, no tenemos ahorro interno, no tenemos los pesos suficientes en términos reales como para generar inversiones o financiar las inversiones, mejor dicho. Entonces, la pregunta nuevamente viene a ser, ¿por qué si tenemos todo esto, incluso si en su momento había credibilidad y confianza, no entró inversión externa? No entra inversión externa porque acá el otro problema básico es un problema de estructura. O sea, acá tenemos un país corporativo con una estructura, digamos, laboral que es imposible manejar, costosa. Tenemos una estructura previsional quebrada. Tenemos una estructura impositiva que es exorbitante. Entonces, nosotros no somos el único país que tenemos litio, digamos, yendo al ejemplo. Entonces, si vos sos un inversor extranjero y ves la situación de la Argentina hoy, con un gobierno que, manejado por un títere y una señora que lo único que le importa es la impunidad. Ves un país que está con una inflación creciendo, está entre las primeras 5 o 6 del mundo y con un déficit fiscal cada vez mayor, con todos los desastres de política macroeconómica que hay, que no te dejan girar las utilidades hacia tus casas matrices. Entonces, la condición necesaria para que haya una inversión externa es que haya algún factor que permita generar inversión. Por ejemplo, producir litio, siguiendo tu ejemplo. Hay mil más, digamos, ¿no? Pero vamos, sigamos con el litio que es lo que está sobre el tapete de la mesa. Bueno, en las decisiones de las casas matrices que tienen los flujos de fondos, la Argentina directamente no cuenta, Carlos. Ese es el problema. Nadie está pensando en invertir en la Argentina. Y además, en los datos que vos mencionaste, me permito agregar una cosa. Más del 50% del dato de inversión externa que vos mencionaste en la Argentina, que es mínimo, es las utilidades que no te permiten ir al exterior. Claro, claro. Cuando se dice inversión, claro. Que la balanza de pagos te la consideras como inversión externa porque no salió. Exacto. Pero no es inversión genuina pura, no hay nada. Acá viene una empresa de invertir 30 millones de dólares y se la recibe el presidente de la nación. Es tremendo dónde estamos. Y entonces, si la Argentina no logra solucionar su tema político, romper esas corporaciones o esas estructuras históricamente negativas, incluyo también la sindical, etcétera, etcétera, la empresaria que es prevendaria, los que viven del Estado, el crecimiento del gasto, etcétera. Bueno, la Argentina está condenada a no tener un crecimiento sustentable. Es tan simple como eso. No hay que discutir mucho más. Y simplemente ver qué políticas han hecho durante los últimos 30, 40 años. Bueno. ...de 20 países del mundo, medidos por su PBI. Vos sabés que hay 200 países aproximadamente en el mundo. De los primeros 20 tienen el 85% del PBI. Y si vos agarrás esos 20 países, ninguno de esos países, tiene los niveles de inflación que tenemos nosotros, la presión impositiva que tenemos nosotros, las limitaciones jurídicas, la inseguridad jurídica, el cepo cambiario, etcétera. Entonces, no se necesita de un genio para solucionar este país, sino que se necesita una solución. Primero, política, que los factores de poder se pongan de acuerdo en que si seguimos mirando cada sector, sus propios intereses, en vez de mirar los intereses generales, bueno, cada vez vamos a seguir en este vaivén de pobreza. Y recordemos también que este país ya está generando más del 50% de nivel de pobreza, ¿no? Lo cual es insostenible también en temas sociales. O sea, la economía, así como está, no marcha más. Y socialmente estamos ante un peligro inminente de algún desborde, ¿no? Claro, Luis. Bueno, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo. Nos quedamos con esto de que ojalá que la dirigencia política pueda encontrar acuerdos a corto y largo plazo y solucionar los problemas macro que sufrimos todos los argentinos. Luis, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá. Gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo, Luis. Fue Luis Palma Cane, que es economista y especialista en mercados internacionales. Muy interesante. ¿Qué Т genauso como את the king Pablo bizi están giving approval de Feiangels? tew. ¿ө эн services ¿Qué tws. ¿Qué t Harmony ¿Qué tws. ¿Qué t массas ¿Qué tws. ¿Qué tws. ¿Qué tws. Gracias por ver el video.